buenos días buenas tardes o buenas noches dependiendo del lugar en el que usted se encuentre soy su amiga nelly acosta de su canal de youtube salud a la carta y en esta ocasión estoy aquí para compartir con todos vosotros un tema que estoy segura de que nos va a llenar el corazón de júbilo y de esperanza como se titula el estudio de hoy la sanidad viene de dios mis queridos amigos y amigas que me escuchan si dios nos lo permite de esto estaremos hablando a partir de este preciso instante y vamos a comenzar nuestra presentación recordando ese versículo que ha sido escrito en el nuevo testamento primera de juan 4 8 dios es amor yo creo que todos los cristianos sabemos y estamos convencidos de que realmente esa declaración es cierta dios es amor se manifiesta cada día en nuestras vidas de una u otra manera ese dios de amor que ha sido dios creador dios redentor que es el dios que nos sostiene y que además es el dios que nos quiere sanar sabe perfectamente que la humanidad está debilitada y enferma en un estado de fragilidad que no tiene precedentes en la historia ese dios que es el dios de las segundas oportunidades nos quiere sanar porque la sanidad viene de él eso sí quiere que seamos conscientes de que existen condiciones para que esa sanidad en su vida y también en la mía pueda ser una realidad saben en jeremías 33 8 también hay una declaración de dios que dice como sigue sin embargo yo les traeré sanidad y medicina los curaré y les revelaré abundancia de paz y seguridad esto mis queridos amigos y amigas que me escuchan no es una promesa de hombres es una promesa que ha nacido en la mente y el corazón del mismísimo dios ya les decía hace un momentito que dios es el dios de las segundas oportunidades y que ha visto nuestra situación de fragilidad y él promete que nos va a sanar siempre y cuando nosotros nos comportemos como personas obedientes porque en la biblia siempre 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 la bendición va precedida de la obediencia de hecho en el libro inspirado escrito por la mensajera del señor hace casi 150 años el enaje de guay cuyo libro se titula consejos sobre la salud se han dejado muy claros cuáles son los procedimientos que el señor utiliza para sanar a las personas para sanar a los enfermos dice este pasaje la única esperanza de mejorar la situación y la situación realmente está bien oscura estriba en educar al pueblo en los principios correctos enseñen los médicos y todas las personas que se dedican a enseñar estilo de vida que el poder curativo no está en las drogas o sea en los medicamentos sino en la naturaleza quiere decir en nuestro propio cuerpo no se está refiriendo a la lluvia al sol no señor en la naturaleza en nuestro propio sistema en las capacidades protectoras y autocurativas que el señor ha puesto dentro de cada organismo y que se activan siempre y cuando no tomemos decisiones equivocadas retomemos la cita la única esperanza de mejorar la situación estriba en educar al pueblo en los principios correctos enseñen los médicos que el poder curativo no está en las drogas sino en la naturaleza es decir en nuestro propio cuerpo la enfermedad es un esfuerzo de la naturaleza o sea de mi cuerpo de mi sistema para librar al organismo de las condiciones resultantes de una violación de las leyes de la salud en caso de enfermedad hay que indagar la causa esto es lo primero que hay que hacer antes de buscar un remedio ni natural ni químico hay que indagar la causa en primer lugar deben modificarse las condiciones antigiénicas y corregirse los malos hábitos vamos a entenderlo bien esas condiciones antigiénicas a las cuales está haciendo referencia la mensajera del señor no son más que la violación de las leyes de la salud que son leyes eternas y que traen consigo que el organismo se ensucie por dentro por eso es tan importante corregir los malos hábitos estamos hablando por ejemplo para que podamos entenderlo de comer mal de estar estresados de no hacer ejercicios o tomar el sol de beber agua de respirar aire puro de ser temperantes estamos hablando de eso después hay que ayudar a la naturaleza o sea mi propio cuerpo en sus esfuerzo por eliminar las impurezas y restablecer las condiciones normales del organismo mis queridos amigos y amigas que me escuchan la única esperanza que tenemos de mejorar la situación es entender esto es comprender que la enfermedad no es más que un resultado la mayor parte de las veces de una violación de las leyes de la salud ya sea por rebeldía o sencillamente por ignorancia las personas viven violando de manera permanente las leyes naturales y como consecuencia el organismo se ensucia por dentro cuando el organismo se ensucia por dentro pues se llena de impurezas se llena de residuos de naturaleza ácida que impiden que las células puedan funcionar correctamente la única esperanza que tenemos de subsanar este gravísimo problema es volvernos a dios a nuestro sanador porque la sanidad viene de dios respetando las leyes naturales todos los hábitos físicos que son el fundamento de la salud de la gente si fuésemos a detallar más para poder entender claramente a qué nos estamos refiriendo debemos remitirnos al libro inspirado el ministerio de curación escrito también por la sierva y mensajera del señor el enaje de guay porque ahí se mencionan uno a uno cuáles son los verdaderos remedios cuáles son esos remedios que utiliza nuestro sanador que es dios para devolverle la salud a los enfermos regresamos en unos instantes después de esta pausa publicitaria hay muchas maneras de practicar el arte de sanar pero hay una sola que el cielo aprueba los remedios de dios son los simples agentes de la naturaleza y en este caso se está refiriendo a la naturaleza que el señor ha creado no a nuestro propio cuerpo dicho en otras palabras nuestro propio cuerpo se beneficia porque ese es el médico de dios de la naturaleza que ha creado nuestro creador vamos a retomar la cita los remedios de dios son los simples agentes de la naturaleza que no recargarán ni debilitarán el organismo por la fuerza de sus propiedades el aire puro y el agua el aseo y la debida alimentación la pureza de la vida y una firme confianza en dios son remedios por cuya falta millares están muriendo sin embargo estos remedios están pasando de moda porque su uso hábil requiere trabajo que la gente no aprecia el aire puro el ejercicio el agua pura y un ambiente limpio y amable están al alcance de todos con poco costo mientras que las drogas o sea los fármacos los medicamentos son costosas tanto en recursos como en el efecto que producen sobre el organismo porque creo que para nadie es un secreto que todos los fármacos todas las medicinas tienen efectos secundarios por lo tanto aunque realmente pueden salvar una vida en un momento x no son ellos los que nos van a devolver la sanidad no señor la sanidad viene de dios y dios nos sana cuando le obedecemos poniéndonos en armonía con lo que él ha dispuesto y utilizando estos remedios naturales para que nuestro organismo pueda restablecer las condiciones higiénica que lamentablemente su abandono fue lo que hizo que el cuerpo se enfermara ella resume estos remedios naturales que dicho sea de paso se corresponden con las leyes de la salud que dios nos ha dado desde el principio de los tiempos comentando lo siguiente el aire puro el sol la abstinencia el descanso el ejercicio un régimen alimenticio conveniente el agua y la confianza en el poder divino son los verdaderos remedios y si estos son los verdaderos remedios quiere decir que todo lo que esté fuera de esto son remedios pero no verdaderos son falsos remedios el señor quiere que nos sanemos para que nosotros seamos sanos tenemos que subordinarnos a las pautas de sanación que él nos ha dejado mis queridos amigos y amigas que me escuchan tenemos que tener esto muy claro el señor ha puesto dentro de usted y también dentro de mí dentro de nuestros organismos capacidades protectoras y autocurativas y esas capacidades se van a poner en marcha para regenerar o sanear nuestros sistemas siempre y cuando utilicemos los remedios sencillos que el señor ha dejado para nuestro mejoramiento aire puro sol abstinencia el descanso el ejercicio un régimen alimenticio conveniente beber agua confiar en dios por sobre todas las cosas esos son los verdaderos remedios les doy un dato muy importante se calcula que aproximadamente el 90% de las oraciones que cada semana se elevan en los diferentes templos cristianos es a favor de los enfermos de enfermos que hay tanto dentro como fuera de la iglesia esto nos habla de que realmente existe un nivel altísimo de enfermos porque siempre estamos orando por los enfermos pues bien resulta que entre el 70 y el 80 por ciento de los enfermos que a nivel mundial padecen de enfermedades agudas crónicas y degenerativas esas enfermedades agrupan desde infecciones recurrentes hasta por ejemplo cánceres ansiedad parkinson depresión problemas en el aparato digestivo problemas renales o problemas en el sistema respiratorio esas son enfermedades agudas crónicas y degenerativas y aquí está la sorpresa esas enfermedades están relacionadas con un mal estilo de vida esas enfermedades surgen dentro de la población pues debido a que la gente no come bien a que no hace ejercicio a que no toma agua en vez de agua beben pues muchos refrescos industriales a que no descansan convenientemente o no toman el aire puro mis queridos amigos y amigas que me escuchan y sobre todas las cosas a que no se confía en dios y como no se confía en dios pues el alma se llena de tribulación se llena de miedos de ansiedad de depresión esto es lo que hace que las personas se enfermen cuando separamos nuestra vista de dios cuando separamos nuestra vista del cumplimiento de las leyes naturales que el señor ha dado desde el principio de los tiempos y que se corresponden con los verdaderos remedios sencillos cuando estamos enfermos sencillamente nuestro cuerpo no se puede recuperar de la enfermedad nuestro cuerpo nuestra mente y nuestro espíritu van lamentablemente a permanecer en una condición de enfermedad vamos a estar enfermos por lo tanto tenemos que entender que la sanidad viene de dios esta es la única manera que tenemos de mejorar nuestra situación mis queridos amigos y amigas que me escuchan la biblia que es nuestro manual de instrucciones no se equivocó cuando nos dejó en el salmo 103 versículos del 3 al 5 escrito lo siguiente él y por supuesto que se refiere a dios es quien perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus dolencias el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordias el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila esto es dios esto es lo que hace dios porque la sanidad viene de dios siempre 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 en la biblia y esto es algo que tenemos que tener muy claro en nuestras mentes la sanidad va precedida a la obediencia la obediencia que pues tanto a la ley moral como a las leyes de la salud que son leyes que vienen de dios esas leyes de salud han sido dadas para que nos mantengamos sanos y se convierten en remedios sencillos cuando estamos enfermos y esos son los verdaderos médicos que utiliza dios mis queridos amigos y amigas que me escuchan hasta aquí el tema de hoy que una vez más les recuerdo que se ha titulado la sanidad viene de dios espero y deseo que la información compartida nos haya resultado de muchísimo beneficio que estemos dispuestos y dispuestas a compartirlas con otras personas porque hay realmente mucha gente que está enferma y que no conoce estos principios que son los únicos que van a mejorar la situación del pueblo espero y deseo además que muy pronto podamos reencontrarnos en un próximo vídeo y que hasta que ese momento llegue dios tenga bien derramar sobre su vida y también sobre la mía raudales de bendiciones del cielo nos vemos pronto si dios lo permite hasta luego en el próximo vídeo Gracias por ver el video.